Yo en la acción, siempre con el alma y en fiesta Sin la fe de dudas, sin sufro, sin dolor Sin la pena, que lleve tu hombro Yo soy el cantante, porque lo mejor es cantar Sin la pena, que lleve tu hombro y comparte Lo mejor es cantar Yo soy el cantante, porque lo mejor es cantar Lo mejor es cantar, porque lo mejor es cantar Sin la pena, que lleve tu hombro y comparte Sin la pena, que lleve tu hombro y comparte Sin la pena, que lleve tu hombro y comparte Yo soy el cantante, porque lo mejor es cantar Digo que decir, el canción no va a brindar